Regresan a las aulas en una escuela donde se invirtieron más de 17 millones de pesos en su rehabilitación integral. Es un centro asociado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Les motiva el mismo compromiso a estudiantes y maestros. Continuar avanzando en la calidad del proceso educativo, que se revierte en más calidad en el aprendizaje de los estudiantes, en la formación ideológica y también desde el punto de vista general, lo que en este sentido debemos lograr. En presencia de Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, una pionera de quinto grado agradeció al personal de salud, constructores y docentes la posibilidad de dar continuidad al curso escolar. El reconocimiento de organizaciones y organismos que participaron en el empeño por decisión ministerial, educadores de Sin Fuegos, recibieron la distinción por la educación cubana. Hoy la provincia exhibe el 99,1% de fuerza propia y se completa al 100% la cobertura con un grupo de alternativas. Dentro de lo que no puedo dejar de mencionar, liegt con el incremento de deserved. Enseñ conditioned, detrás del control del compromiso de Hollangen, la propiedad de la técnica clínica y la preparación de Cosme, pasan girar-es, Gracias.